Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Retro Gaming Panamá. Hoy tengo el placer de darles una mirada retro a Smuggler's Run. Este fue un juego lanzado por Rockstar Games, la misma gente que hizo Grand Theft Auto, para PlayStation 2. Ellos hicieron este juego antes, este fue uno de los primeros launch games, uno de los primeros juegos de lanzamiento para el PlayStation 2. Bien, ¿qué es Smuggler's Run? Bueno, como ven en el video, es un juego de autos y es un juego off-road, pero tiene un poquito más complicado que eso, así que vamos a darle una rápida vistaza. Bien, en Smuggler's Run, tú eres parte de un crew de contrabandistas, entonces te dan un carro, y con el carro tú vas recogiendo paquetes de contrabando, ya sea drogas, pinturas, mercancía ilícita, armas, whatever, y lo llevas de lado A a lado B. Bien, entonces el juego tiene dos modos. Bueno, técnicamente tiene tres modos. Las misiones, que son básicamente, vas de lado A a lado B, chifeando a la policía, recogiendo paquetes. Turf Wars, que es como más de single player o acción instantánea, que tú puedes hacer carreras contra la computadora, contrabandear un rato, e inclusive tiene modos multiplayer, y joyride, que básicamente te agarras cualquier carro, agarras cualquiera de los tres, cuatro mapas que hay, y simplemente vas por ahí recorriendo el mapa y encontrando secretos. Bien, vamos a mostrarles qué es Smuggler's Run en sí, así que vamos al modo de Turf War, y vamos a Crux and Smugglers, que es básicamente como que casi toda la acción del mismo juego, puesta en una sola parte rapidita para empezar. Así que vamos a escoger el bosque aquí. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es escoger uno de los varios vehículos que tiene el juego. Tiene un buggy, un 4x4, un pickup, carro de rally, carro masivo. Se supone que esto es como un Monster Truck, pero honestamente no parece nada a Monster Truck. Un homer, básicamente. Por lo general me gusta usar el buggy porque es uno de los más veloces, los otros carros tienen un par de ventajas y todo lo demás, pero me gusta más el buggy, no sé por qué, soy más fanático de los buggy. Ok, entonces está en la área, y entonces hay como entre 6 a 8 oponentes, entonces va a haber un paquete en el mapa, y todos van a correr hacia el paquete. Entonces la primera persona que obtenga el paquete tiene el paquete en sí, pero si te chocan, pierdes el paquete y la persona que te chocó obtiene el paquete, y la idea es llevar ese paquete de donde lo cogiste al lugar donde se dejan los paquetes, y ganar dinero según el paquete. Bien, en este caso tienes 12 minutos y necesitas conseguir 5 paquetes para ganar el juego. Ok, entonces ya alguien cogió el paquete y ya van para adelante. Ok, bien, entonces lo que voy a hacer es echar para atrás y ver si puedo conseguir el otro paquete. Ok, otra persona lo consiguió, rayos. Ok, mejor voy para el centro para coger, sí, exacto, otro paquete. Y básicamente este es el juego, o el 90% de lo que vas a hacer. Todo lo demás ya sea, va a ser carreras, escapar de la policía, o... Bueno, vayas así, pues. Bien, entonces, esto fue uno de los juegos de lanzamiento de PC2, como dije al principio del video. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Bueno, encontramos gráficas que... Mira que han sobrevivido bastante al tiempo. Se ven un poco básicas. Eso es lo único que voy a hacer. O sea, si se ve algo básicas, por ejemplo, los carros no tienen tanto detalle de textura. Son como algo así como básicos. Poquita iluminación. Porque la gente no sabía muy bien cuál era el poder final del PlayStation 2. Así que... Lo hicieron algo como para salir... Como para entregarlo rápido, pues, a las tiendas, ¿ok? Pero mira que el framerate es bastante aceptable. Creo que son 30 cuadros por segundo. No baja de ahí. O sea... Se siente bien smooth el juego. Nada más que se siente que es muy bajo poligonalmente. ¿Ok? O sea, simple geometría. Los carros se ven sumamente básicos. No tienen texturas. Pero el gameplay es bastante fun. Ah, y el... ¿Cómo se llama? Y la inteligencia artificial... Artificial. Es decir, artificial. La inteligencia artificial de los... De la computadora es bastante aceptable. Especialmente de la policía. Yo creo que... Como este juego salió mucho antes que Grand Theft Auto. 3. Uf, como por uno o dos años, una cosa así. El... La inteligencia artificial que usaron en la policía... Como que la desarrollaron aquí. Para entonces ponerla en Grand Theft Auto 3. Creo, si no estoy muy equivocado, que eso fue lo que hizo Rockstar. Bien, este juego tiene dos secuelas técnicamente para dos diferentes consolas. La primera que es obviamente PlayStation 2, que se llama Smugglers Run Hostile Territory, o Territorio Hostil. Y... La segunda secuela que fue ese mismo juego, pero lanzado en GameCube. La versión de GameCube es técnicamente igual a la versión de PlayStation 2, único que corre en 60 cuadros por segundo. Y con un contenido adicional y lo llamaron entonces... Smugglers Run Wars Zonas de Guerra. Le quitaron el número 2. Ok. Ese juego yo le voy a dar un review después, pero ya les puedo decir que es excelente juego y no es muy costoso para el GameCube. Bien, entonces voy a terminar en estas misiones. Creo que nada más si me faltó solamente un paquete. Bien, comentarios finales de este juego. A mí me gusta mucho, mucho, mucho este juego. Es sencillo. Ok. Es nada más ver de lado A, lado B en unos parajes enormes. El juego se ve muy decente. Y tienes escogencia de carros, es off-road, como a mí me gustan los juegos y es de carrera. Ah, y el juego es fantástico, es sumamente económico. Puedes conseguirlo por menos de 10 dólares en cualquier lado. Bueno, de 5 a 10 dólares. Si pagan más, entonces básicamente los van con guiados. No paguen más de 10 dólares por este juego. Yo lo recomiendo mucho para divertirse. Al principio es bastante sencillo, pero luego se pone que es bien difícil. La computadora es relentless. O sea, nunca se... Apenas te tienen la mira, nunca paran de perseguirte. Así que... Vayan y consíganlo. Es muy fácil conseguir este juego. Bien, eso es todo por hoy. He sido su presentador Wild Life Beulph para Retrogaming Panamá. Denle like, comenten lo que quieran y denle subscribe. Eso siempre me ayuda mucho el canal. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo episodio.